Hola, esta vez estamos aquí en un nuevo video que será un video informativo ¿Y qué por qué? Es para avisar que dejaré subir videos hasta que tenga una mejor computadora Y también es por otra razón Bueno, la primera, como dije, es que esta computadora que tengo es demasiado chafa para seguir subiendo videos Y dentro de unos días ya tendremos una nueva computadora, sí, así es, Gamer Y ya no más falta poco para terminar de pagarla Así que, bueno, esperen La segunda razón es que ahorita tengo que estudiar mucho para entrar a la prepa que quiero yo Y bueno, pues la tercera es porque las ideas se me están acabando y estoy preparando bastantes ideas Pero necesitaría la nueva computadora para hacerlas Espero les haya gustado, bueno, ni siquiera sé si les gustara, pero igualmente este fue el pequeño video informativo Así que, bueno, pues hasta el próximo video